Música Queridos hermanos y hermanas en el Señor, compartiremos la Palabra de Dios en este día martes del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. Le decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y le daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo Quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Jesús instruyendo a sus discípulos en el caminar Qué gran experiencia de vida cristiana El maestro que desgasta su vida por transmitir su enseñanza por anunciar y preparar el reino de Dios para quienes creen en él para quienes confíen en él Pero hay una actitud muy importante para resaltar en esta palabra y es que Jesús les pregunta a los discípulos de qué discutían por el camino cuál era su conversación en el camino y ellos sentían miedo habían muchas incertidumbres pero la gran pregunta que tenían quién era el más importante y Jesús le dice el que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos La humildad queridos hermanos es la muestra del servicio que nosotros rendimos a Dios y buscamos hacer siempre su voluntad Querer reflejar el amor de Dios hacia nuestros hermanos lo podemos hacer de diferentes maneras una de ellas es a través del servicio cuando soy capaz de solidarizarme con mis hermanos que sufren que necesitan que pasan alguna necesidad con mis hermanos que se sienten solos o abandonados cuando soy capaz de compartir una palabra de aliento pero cuando soy capaz de ser instrumento de Dios para llevar la palabra de vida a cada uno de aquellos hermanos que están a nuestro alrededor que bueno sería que nosotros también en este caminar nos dejáramos instruir por el Señor y recibiendo su enseñanza podamos transmitirla también a todos los que están a nuestro alrededor en primer lugar en nuestras familias donde hemos venido perdiendo los valores donde hemos descentralizado nuestra fe y ahora queridos hermanos es el momento de retomar nuestra fe centrada en Jesucristo camino verdad y vida confiemos nuestra vida al Señor y que sea el Señor mismo el que nos vaya orientando en nuestro caminar para dar respuesta generosa al llamado de ser humildes de ser al llamado de ser humildes sinceros e íntegros en nuestra fe al Señor que nos regala hoy su palabra demos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén en nuestra fe un gloria que nos sigamos y también a la fe de ser humildes en nuestra fe y también a la fe Gracias por ver el video.